No eres la gamer, yo soy la gamer, él es Fabi Raimi Y bueno, aquí estamos en directo, chabate from ¿Qué dijimos antes? Vamos a hacerlo en la Starkiller Eh, no, espera Igual, en la Starkiller, niño Ya, ya, pero yo quería hacer la primera orden Es verdad, en la Starkiller, la primera Todo tiene su sentido Todo tiene muchos alteros Poned comentarios, suscribíos para más Y ya sabéis Espero que os guste mucho el Rater Eh, Raimi le has dado Ah, que es el capítulo 3, ¿no? No, el 2 Pues es el 2 Ah, pues es verdad, le has dado el capítulo 2 Porque si hay una persona en directo En vivo y en directo, ¿quién es? Eh, lo estás haciendo al lado de esto Somos nosotros, eh Ya, lucha puesta Willy, compañero Estoy sin comer Chat Nadie Vale Se sale Ya vamos a empezar con Battlefront 2 No, tío Solo héroes, no Bueno, da igual A la próxima Pero fin también es que sea No digo nada, tío Pues sí No me digas Espero que alguien se une a este directo de Battlefront 2 Eh, eh, a mí no se ha mirado nadie, eh ¿Nadie? Ostras, un clon O sea, perfecto, eh Jolín, que me mata, cuidado No, no, no estamos en equipo, venga ya O sea, ni estamos en equipo Ni nada O sea, ¿te puedo meter? O sea, somos tú y yo Contra no sé cuántos soldados de la primera orden En un minuto Pero es que hay narices En un minuto ¿Cómo quieres que los derrote? En un minuto A noventa y no Noventa y no Es que sé cuántos son ¿En qué nivel tiene, Maribel? Es que, tío Claro ¿Qué nivel, Maribel? Si tú lo mueves así y todo Ahí es Pues Luego lo vamos a poner bien Yo no he movido nada Lo he movido Yo No, yo no Porque solo he cambiado el Venga, bate el front Ostras O sea, la mirilla esta es Venga, voy a empezar a usar la mirilla Pero yo de ahí, hijo, corre ¿Quién me ha disparado? Ahí se va Corre yo Yo, en serio No me mola ni nada Hace mucho tiempo que no juego a Bata Pues hijo No seas torpe Porque en cambio De jugar es por mí Y es lo mismo ¿Y ahora cuántas peñas? ¿Qué? Eso digo yo, aquí Aquí va a peñas ¿Qué, qué, qué, qué? Y eso Espera, creo que estás por aquí cerca Pero tú no me vas a encontrar No, ni nada Estamos de paso antes de ti Toto del bote Espera, pues vamos tú y yo, ¿vale? Pero si aquí hay mucha gente de juerga Pues mira, me da igual que me peguen, la verdad Mátame si quieres, no me puedes matar Tengo mil de vidas Seguro de que no tienes vida No, pero yo Mira, yo me pongo a adelantar sin un soldado y... Tardo mil años en matarme ¡Al fin! Te han matado Ya sabes que te pueden matar Joder, entiendo Sí, mira, voy a ir con Lando Calor Que se han parlado Te juntas con tu tamaño Mira, me puedo camuflar aquí Joder, tío, es que... Es que... A la que no le he hecho nada A los clones estos, tío Me he hecho ser tacos y ser de la fuerza Quiero descansar a las paladas Tiene mucho de vida Lando, ¿no crees? No, tiene mucho de vida esta, la caca Es así, el temor Pues ya, pues ya te van a matar Ve Solo hay que mirar tu... No, me he rendido No me han matado Me han rendido Así es en el battle, pero no mueres Te rindes Y yo no sé por qué... ¡Hostia! ¡Hombre! Será algo del modo campano Yo he pensado lo mismo en cada uno Ya hemos perdido Hemos perdido, menos mal Vale A ver, RaGamer, hijo Dale a X Se nos da en el reflejo No Primero porque no se está viendo eso Ya arreglo eso ahora, ¿vale, Javi? Vale, arreglo Pero porque hay un espectador solo Y somos nosotros Yo estoy sumando Por si piensa menos que el niño Espérate un momento Paciencia Y así pone paciencia Pero ahora mismo no tengo No, 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 no 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 Hemos hecho también Unas batallas Muy largo Esto daría horas y horas En esto Tardaríamos RaGamer y yo Horas y horas En esto Y hemos hecho un torneo De todos los personajes Que por ahora tengo Bueno, entonces Hemos enfrentado A mi personaje Contra Goku Y ha ganado Goku Después Se han enfrentado Gohan contra Piccolo Y adivinas Quien Venga ¿Qué? ¿Qué haces? ¿La primera orden o...? Sí, la primera orden En este estadio Porfa Y tú y yo juntos, ¿eh? Estamos juntos Después ha ganado Gohan contra... No, ha ganado Piccolo contra Gohan Krilin contra Tensian Ha ganado Krilin Que ha llegado muy lejos Yamcha contra Salvan Ha ganado Yamcha Radix versus Nappa Ha ganado Radix Milagrosamente Vegetta versus Zabon Vegetta ha ganado Dodoria contra Naila Ha ganado Dodoria Bulldo contra Rekum Ha ganado Bulldo No sé cómo Pues, ¿cómo era? ¿Cómo se llama? Buster ha ganado Contra Jizz Inju ha ganado a Tarly Después Slug Venga, vamos a empezar Después Slug Ha... Ha perdido contra Cooler Y Freezer En su forma final Ha ganado contra Jakob Y vamos a hacer Cooler versus Jakob Pero lo hemos cancelado Al final Porque había muchos jugadores Después hemos hecho Un Goku contra Piccolo Que ha ganado Goku Krilin contra Krilin Ha ganado Krilin Radix versus Vegetta Ha ganado Radix Que ha llegado muy lejos También Después Hemos hecho Un Dodoria Contra Bulldo Que ha ganado Dodoria Después Buster Contra Ginju Y ha ganado Ginju Después Después Freezer Contra Cooler Freezer Forma final Contra Cooler Ha ganado Cooler Y después Goku contra Kirin Ha ganado Lógicamente Goku Radix Contra Dodoria No sé cómo Pero ha ganado Radix Ginju contra Cooler Ha ganado Cooler Y después Goku se enfrentó a Radix Que ganó Goku Y Cooler Como no teníamos nadie que enfrentarlo Lo enfrentamos a Freezer 100% poder ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ya sé cómo Yo os dejo un poco la intriga para que no falláis Javi Javi Ahí Ya sé cómo ponerte en primera No Con eso no vale Con eso sí Ya vale Yo me voy a pedir Al típico lanzallamas Que también me lo he pedido Hervano Estoy delante de ti Sí Te veo Vamos Sígueme Corre A por los rebeldes Taratantantantantantantantantantantantantantantantantan Marito espérame que yo no corro tanto como el tú Corre como blaseo Te veo Te veo Me voy contigo Vale, vale ¡Una vele! ¡Rebueno! ¡Enseguimos ya! Muy bien, gracias por no quemarles No quemes a nadie, que yo voy por la delantera Venga, ese te dejo que lo quemes ¡Me digo que te dejo a alguien que lo quemes! Ah, decía ¡Por allí! ¡Cago en ti! ¡Espera, yo te cubro! Bueno, no te cubro ¡Madre! ¡Los esquinas son buenos que malos! ¡Rageymer! No, me ha metido en el escudo ¡Madre mía, qué poco ha durado! ¡Rageymer, cuidado! ¡Cuidado, Rageymer! No te cubro, Rageymer ¡Quién, que te ha matado! ¡Rageymer! Mira, me voy a poner en primera persona Va a saber, va a saber, mira ¿Salgo de la primera persona? Y te metes en la primera persona Solo funciona con estos, eh O sea, no funciona con los Rageymer Y los que están en la sección Y si Pam, pam, para, pam, pam Yo te da y los llamo en general Que se dé sobrecaliente Y va Y va Por aquí Por aquí Vale Eh, Javi Si encuentras la suya, decir Vale, no Es la de Ray Un rebelde se ha metido en un mini campo Espera Si encuentro Pues voy a ella, hijo Ostras, ostras, ostras Me siento a cero Ya no estoy ahí, eh No tiene derecho a moverse Déjame ya ¡Wow! No sé de quién me dispara Madre mía, qué bueno soy, eh Venga, que se se te sobrecaliente A tu casa A tu casa, yo Javi, mira, me voy a poner aquí Mira Arrimarse un loco con los asesorpeados Javi, voy a esperar a los asesorpeados En los sillas de Ray Vale Espera Espera Que creo que voy Ah No, no Por aquí no es Voy, hermano Voy a rescatarte del mal Eh No hace falta Sí, sí, sí Si hace falta Sí, sí Hace falta Me parece que sí hace falta, ¿vale? Vale Los han matado a todos, ¿no? Venga ya Es por aquí Por aquí es Que yo me acuerdo Hola, genial Madre Si aquí Te ha dejado Se ve que por aquí está La silla O derecha O izquierda Es por aquí Hijo, qué torpe eres Venga Vamos Por aquí Vienes que está Venga ya No te encuentro ni bajo la casa No, baja Yo, yo Yo a partir de ahí sé cómo es Venga, ahora ya no Si te he encontrado Tonto de él Pero Pero ¿Dónde está? ¿Qué silla dices? ¿Qué silla dices? Venga ya que hay dos ¿Eh? Ah, mira Que están al lado ¿Ahí hay uno? Están al lado Ah, claro Mira, aquí está la otra Pues aquí Tonto de lava Sí, claro Porque el rey ha tenido que escapar Me cago en todo Oye, esta nena ha sido el rey Con la de Pou Que me da igual Por si ha escapado Me da igual Venga, sígueme por aquí Corre como Flash Edu Hijo, que corras como Flash Edu Tío, estoy aquí Por aquí Vamos, que yo Yo voy en primera persona Venga, corre hijo Corre Espera, que te rescato No hace falta No hace falta De sobrecalentar el arma, viejo Es un rebelde Otro rebelde Eh, hermano Quédate, eh Creo que te dispara Que te está pegando Uno por detrás No, no Hermano Malditos rebeldes Malditos rebeldes Oye, primera persona Voy a buscarte ¿Dónde estás? Vale, da igual Tú quédate en ese sitio, ¿vale? Yo estoy en este sitio Yo me parece que Voy a ir para allá, ¿vale? Eso me parece ¿Qué plan quieres, mamá? Uy, 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 uy Estoy en las piedras Me han matado por detrás Bueno, solo quedan Pero Maul, Maul, Maul Solo quedan dos, Willy Maul es una caca Seguramente Que me encuentren Alguien por aquí Eh, voy a bajar ¿Y por qué tan pronto? Ya empieza Ya empieza Bien Bueno, y os comento Cómo terminó todo Goku se enfrentó A Raditz Y ganó Goku Y Cooler se enfrentó A Freezer 100% poder Y ganó Freezer 100% poder Entonces Goku se enfrentó A Freezer 100% poder Y se transformó En Super Saiyan Y le venció Y ese fue el final Si queréis la foto Si queréis la foto Tenéis que esperar Un vídeo Y pedidme Que mande la foto Y si no No Y si no poned En los comentarios Arroba Quiero ya la foto Arroba Quiero ya la foto No, arroba Quiero ya la foto Bien Vamos para adelante Hermano Tu destino Va unido al Jolín Me he elegido a Vader Que es el más lento Espera Espera A ver Que alguien me mate Mira Aquí hay gente Disparándose Oye Mátame Gracias Oye Tanto tarda Usted en matarme Tardo menos Suicidándome ¿Qué? Vale Mátame Por favor Por fa Mátame Que te calles Y me mates Que me mates Niño Me han matado Mátame Te voy a Te doy mil dólares Y me matas Gracias Me ha matado Javi para Espérate Es un de franco Es igual Es de franco Somos en el mismo equipo Estamos Javi ¿Sabes ponerte en primera persona? No Wow Vale Pulsa Mierda Pulsa Esta Ahí Javi Pero deja los miloculares ¿Y cómo es eso? R1 Niño Ya Me lo dices Ahora Niño Tú eres tonto No No Espérame Espérame Ahora Cuando quieras Esta es metralleta ¿No? Sí Vamos hermanos Los dos hermanos Con metralleta Que vamos Por ahí Espera ¿Cómo era? Mierda Este Ahí está No Que no estás en primera persona No funciona con este Sí funciona Déjame porque yo estoy en pico Ah Lo mejor es por lo del campo Ah Sí Es lo del campo Quítalo Os tiempos va lento Vale Ahora Aquí soy primera persona Corro como Flacedo Ábrete puerta No podemos Javi Por aquí Vale Te sigo Por aquí Alá Aquí todos Arrimarse un lado Para no ser matado Exacto Javi Gaming Arrimarse un lado Para no ser matado Porque Matamos Muchos Hostia Tú eres de mi hijo He pegado un puño a alguien Y lo he dejado tibio Mira Ahí hay una persona Más tibio que yo Que no es que no me lo hago yo Que te maten Que te maten Que te maten Vale Pues vas a Sobrecalienta No llores buscando ayuda Que no me pegue Que no me pegue Javi le iba a pegar yo Y me la ha devuelto Vale Pues no Déjalo Déjalo ¿Qué has dicho? ¡Uuuh! Que no se muere Corrada Cuidado Que me quedo aquí de camperín Soy así Soy un campero feroz Y está a punto de dispararle a mi compañero Puerta Ábrete 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 Oye Hay un amigo Puedo ir con él Porque estoy seguro De que no me matarán Es para Javi Hostia Que no Para 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 Mi compañero Creo que sé dónde estás No te muevas Si hombre Que si no me matan ¡Ah! ¡Corre! Me han matado Es por ahí abajo Pero ya me han matado Vale Igual Voy a buscarte Soy el único A decir que es por aquí Pégale ¡Ole! ¡Ole por mi hermano! Espera Espera Quédate ahí Ahí es roja ¿Has visto mi salto? Oye No A ver No porque Espera Tú quédate ahí Espera Me estoy quedando aquí Me he quedado aquí Oh ¡Esta puerta se ha abierto! ¡No! ¡Hermano! Eh Vale Por ahí va en revente Maldito Tú has matado a mi hermano Seguro Yo voy a lanzar a llamas Vale Vale Tú seguramente también Ella se ha ayudado Una baja muy rara O sea Me hago bajas Pero raras Este rebelde Tonto el pobre Hola señor ¿Qué? ¿Quién me hace eso? Esto es un maltrato Que lo re... Que se celebre Tú ¡Bum! Quiero fortificarme Vale Que me deje y en paz Otro que va a pillar Tú también quieres pillar Pues pillarás Tú tranquilo Que aquí tengo para todo el mundo Madre Mirad como... Mirad como muevo la arma Mirad, mirad, mirad Si pegan puños Los lanzallamas Y es... Hermano Quédate ahí por ahí Que ya voy a rescatarte ¡Uy! Yo te voy a moverte Y yo le iba Sin paz Que diga Eh No se pega a mi hermano Yo he muerto O sea Aquí ha ido Aquí ha ido Yo desde ahí se ha ido Pero he muerto Muy bien Lo has matado Lo has dejado tibio Y la de abajo O lo dejo Maripapá Mirad, no veis por aquí ¿Qué? Ya nos vamos pronto, ¿no? No sé ¿A dónde nos vamos? Para, 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 para Ah, tiene Qué guay Qué guay Vamos así Pues no sé Pórenlo en los... Mira Pues la de las nuevas trenes ¡Mira el disparo que dejé al principio de la partida! ¡Like por el disparo! Y ahora mata a gente Yo creo que no vamos a ir a ver la voladora ¿Por? ¡Eh! ¡Hay dos personas! ¡Oh! Guapo, Ragaimer Oli, hola Oli Oli Ahí, ahí, ahí ¡Javi! Vete aquí Les veis llamas ¡Sí, las veo, las veo! ¡Madre mía! He metido un salto a la fuerza y las he... ¡Ey! ¡No se le pega a mi hermano! Hombre Hola Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Este ya es el segundo directo que hacemos hoy Ja, 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 ja El abrazado, la isca, el directo de Fornite, ¿no? Fornite con mi hermano Pero ¿cómo? O sea, tengo uno ahí y es Victoria Bueno, pues ya vamos a irnos pronto Ha llegado un poco tarde Pilar de Acioces, ojelete Quien esté ahí Saludos, por cierto Y bueno, aquí nos despedimos ya Ya podéis ver el anterior Y bueno, y aquí tenéis el papelito Que si queréis, lo repito El ganador fue Goku No, 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 no Puede dejar su like Arroba, quiero el papel Arroba, quiero el papel y se lo mando por internet No No, lo voy a mandar Lo voy a mandar, en serio Voy a hacer un vídeo mostrándolo Sí, voy a hacer un vídeo mostrándolo Aunque mi letra no se entienda Es verdad Nos vamos despidiendo Adiós, chicos He hecho captura Un idiota Adiós Gamers